Hola a todos en el internet de norte, sur y de este oeste, mi nombre es Zeta y en esta ocasión les traigo la temporada 2 del juego de The Walking Dead, que viene siendo lo que pasó y sucedió y continuó la historia de Clementine. Para quienes recuerdan, el juego de The Walking Dead, de los 5 episodios de Telatel Games, y bueno, al parecer está muy mejorado la interfaz, o sea, miren, aquí te dicen el nombre de los 5 episodios, todo lo que queda, Ultramines, una casa dividida, aproximadamente, todo esto va a salir en el 2014, hasta a finales de 2013 salió este. En camino a Harms, las ruinas de Amit, Amit en ruinas, sin regreso, no hay vuelta atrás, vamos a ver que le pasó a Clementine. Ahora, otra vez va a pasar lo mismo que me pasó con los primeros, yo cuando jugué los primeros estaban todos en inglés, luego se le acabó una actualización que te bajaba, la actualización lo único que te ponía era todo el juego en español, los subtítulos y todo en español. Ahorita ni siquiera hay actualización, no hay nada, otra vez Telatel Games le valió queso, y no ha sacado la, está todo en inglés, así que, pues ya que no. Tal vez cuando salga la versión GOTY, o ya que sea de esto. En fin, al parecer tenemos My Choices, mis selecciones, que está, al parecer está bloqueado, pero a lo mejor te deja cambiar algunas decisiones para ver qué puede pasar directamente, puedes ir a un punto clave en la historia, o sea, eso se me hace bastante bueno. En las opciones, al parecer ya hay cuatro slots para guardar, que se me hace bueno. En los controles, al parecer ya hay algo de variante, son simples, pero efectivos. En los controles, y el gameplay, pues también tienen los subtítulos. Ah, no, aquí. Ah, no sé qué decía subtítulos, aquí está, subtítulos. Ah, sí, bueno, ya la acomodé yo un poquito ahí. Ah, y pues igual, este, no sé qué tan grato o no grato sea que yo les traduzca el juego con mi melodiosa voz, pero pues igual, quien guste ver mi gameplay, mi let's play de esto, y no lo entiendo en inglés, no se preocupen, trataré de traducirlo como lo hice en los anteriores, aunque creo que hice un pésimo trabajo. Pero bueno, a ver qué tal está la historia, recuerden que si empieza todo lo que queda, jugar, ¿vieron? Esa es la última imagen que... Vámonos, eh, todo lo que queda, alguien la encontró, próximamente una casa dividida. Uy, hubiera hecho así, me está mejor. Uy, ¿quién va a ser ella? En el camino de Harms. Pensé que ibas a ir así al lugar, pero más bien como que se atravesaron en el camino de alguien, ¿no? En el camino de Harms. Las ruinas, I'm in ruinas. No going back sin regreso. Uy, se ve bastante... Bueno. Cambiar el archivo para guardar. Sí, el uno. Y... Vamos a ver qué sucede. Dice... En la temporada 2 de The Walking Dead, está construida en las decisiones que tomaste en el primer The Walking Dead y sus consecuencias. Automáticamente va a buscar en la temporada de alguna partida guardada que hayas terminado en la temporada 1. Pero, ¿se acuerdan cuando jugué el episodio de los 400 días que ni siquiera la detectó y me dijo, no, 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 ¿quieres que autogeneremos decisiones? Muy bien, ¿se ha encontrado una partida guardada? Necesitas seleccionar cuál quieres usar para continuar la historia de la temporada 2. ¿Qué? Si no van a ser generadas aleatoriamente. Las historias... Ah, es que si no has terminado los episodios van a ser generadas aleatoriamente. Completado episodio 4 y 400 días. Gracias. Ok. ¿Será bueno? ¿Es que dice que es de enero o qué? No, es de enero. Es como agosto. Este, a ver qué. Pero yo jugué los cinco episodios. ¿Por qué carajos no, bueno, no detectó los cinco episodios terminados? Anteriormente en The Walking Dead. Anteriormente en The Walking Dead. A ver, aquí me van a hacer un resumen de las decisiones que tomé. Eso creo que es bueno. ¿Cuál es tu nombre? Soy Clementina. ¿Cuál es tu nombre? Soy Clementina. ¿Has estado sola todo este tiempo? ¡Ah! ¡Ah! Yo sé quién eres. Y yo sé que eres un asesino. Esta no es la manera en que el mundo funciona ahora ¿Esas personas malas están muertas? Espero que sepas lo que estás haciendo con ella Le enseñaba a disparar, así es Le enseñaba a disparar Molly dijo que Crawford es el único lugar en Savannah que aún tiene personas Que Crawford es el único lugar en Savannah que aún tiene personas Deberíamos ir a buscar a mi mamá y papá Creo que será más seguro que te quedes aquí con Omi ¿Clementine? ¡Clementine! ¡Clementine! Sé cómo ser un papá, ¿sabes? Ella no hubiera sido expuesta a hacer eso contigo ¡Muere! Y le dispara a Clementine Vi a mis padres Lo sé Tienes que dispararme, cariño ¡No! ¡No! ¿Se acuerdan de las dos personas que se veían en una colina en el horizonte? Aquí veo muchas teorías de que eran personas que le iban a encontrar a Clementine O de que eran zombies Ya al final del quinto episodio Al final, como el epílogo que te muestran Dos personas en una colina que de repente se detienen Del Otel Games presenta En una sesión con Skybone Entretenimiento Ok Estúpidos cuervos Episodio 1 Todo lo que queda ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que piensas? Oh, meed, no puedes ser seriosas ¡Ah, sí, los encontró! ¡Genial! ¡Encontró a Meed! ¿Por qué no estamos haciendo eso? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vale, Krista! ¿Qué pasa con Omid? ¿Qué hay de malo con un bebé Omid? Uno de ustedes es suficiente ¿Qué hay de malo con un bebé Omid? ¿Está embarazada? Un poco de ayuda ¿Omid II? No ¿Omid Jr? No ¿Qué hay si es una chica? ¿Qué si es una chica? ¿Ese es el restaurante de los 400 días? Pero soy Krista No quiero llamarla Krista Eso es solo confundante ¿Cómo no te importas? ¿Cómo no te importa? No, estoy pensando en serio Especialmente con el futuro de Omid Sigue hablando Sigue hablando Y dormirás en la noche ¿Recuerdas esa vez en Barstow? El fin de semana de Las Vegas ¿Por qué no te haces hacer un restaurante de las chicas? No, no te preocupes Solo ten cuidado Y no ten Estaremos aquí al lado ¿Hola? Ok